muy buenas noches Nidia bienvenida a su clase gracias Lick ¿cómo está? bien, bien, ¿y usted qué tal? vamos a esperar unos dos minutos en todo lo que sus compañeros se conectan para que podamos arrancar la clase de este día vaya, de acuerdo no hay problema mientras tanto voy a seguir viendo los videos muy bien, excelente, gracias por su puntualidad también bueno gracias muy buenas noches Amilcar, bienvenido a su clase le mencionaba a Nidia que vamos a iniciar en unos minutos Diego, bienvenido nuevamente vamos a iniciar en unos minutos vamos a esperar a que sus compañeros se conecten solamente dos minutos vamos a a esperar gracias Muy buenas noches, estimados estudiantes, ya en un minuto vamos a dar inicio, vamos a seguir esperando que todos los participantes se conecten, en un momento vamos a iniciar. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día en honor al tiempo y en honor a su puntualidad. Ya solamente estábamos esperando que la mayoría se conectara. Muy bien, vamos entonces a trabajar este día con, vamos a darle continuidad al contenido de la clase del día de ayer, solamente nos hacía falta ver un poquito nada más de formatos condicionales, verdad, lo que les mencionaba. Y también vamos a continuar ahora con un tema bastante interesante también que se llama nombre de rangos. En primer momento, pues, vamos a trabajar con la continuación. A ver, me gustaría antes consultarles si hay alguna duda, si hay alguna consulta con respecto a laboratorio que estaba programado para el día de ayer. Recuerden que el día de ayer, martes, ya tenían ustedes que trabajar el laboratorio número uno de la semana dos o de la sección dos. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Alguna dificultad que se les haya presentado? Quizás, este, es un poco confuso, porque hay dos tipos de referencias, entonces hay como distinguir entre cuál es la que ya está predeterminada, que es la relativa, si no me equivoco, y la absoluta es la que nosotros podemos modificar, por así decirlo. Si usted me corrige, si estoy en un correo. Ok, y me decía sobre las referencias. Si es tan amable, Nidia, de volver a repetirme su consulta, perdone. Quizás hay un poco de, bueno, al menos en mi caso, un poco de confusión para diferenciar, para cuáles son las relativas y cuáles son las absolutas, pero creo que las relativas son las que ya están predeterminadas por Excel, y las absolutas son las que nosotros podemos modificar o poderle poner reglas, por así decirlo. Muy bien, vaya, aclarando, verdad, para las referencias absolutas y relativas. Aquí le voy a mostrar, miren, la comparación, aquí la tenemos, quiero ver si estoy compartiendo, sí, ahí sí. La referencia relativa es aquella que no tiene ningún bloqueo, que se puede desplazar. A medida que usted vaya desplazando una fórmula, arrastrándola o rellenando en Excel, usted va a ir arrastrando también su referencia, porque la referencia tiene mucho que ver con la dirección o la posición que usted le ponga a el dato que usted quiere sumar, por ejemplo. En este caso, observe el ejemplo, mire, A6 más B6, usted está sumando A6, que es 9, más 5, eso es 14, eso es una referencia. Entonces, cuando usted hace una regla de relleno, o corre la función, o arrastra, como le decimos muchos, usted cambia la posición de la fórmula, es decir, de la de C6 cambia a C7, por ejemplo, este 8 que está aquí. Entonces, como usted cambia la posición de la fórmula, la referencia relativa es aquella que va a cambiar su posición a medida que usted vaya arrastrando los datos. Si arrastró una posición abajo de la original, entonces la referencia va a arrastrar una posición abajo de la original. Esa es la referencia relativa. Ahora, a diferencia de la relativa, la absoluta no va a cambiar su posición. Por más que usted arrastre a cualquier dirección, no va a cambiar la referencia, ¿verdad? Aunque usted arrastre, por ejemplo, si esta fuese dólar A, dólar 6, más dólar B, dólar 6, y usted arrastra, en todo lo que usted arrastró va a aparecer 14, porque lo que va a estar sumando siempre es A6 y B6. No sé si con eso me doy a entender, Nidia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias, gracias. Muy bien. Y miren, así como... Algo más práctico, sí, para que usted no confunda esto. La referencia relativa es la que no lleva símbolos de dólar, y la referencia absoluta es la que lleva símbolos de dólar. Referencia relativa puede moverse, referencia absoluta no se mueve y es completamente fija. Esa sería prácticamente la diferencia, resumiéndole lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Muy bien, gracias a usted también por su consulta. Muchas gracias. Y no sé si hay alguna otra persona, algún otro participante que tenga dudas o consultas con respecto a lo que habíamos estado trabajando en la clase anterior. Bueno, esa duda surge de la clase de lunes, ¿verdad? Pero recuerden que la consulta fue si habían tenido dificultades a la hora de elaborar el laboratorio, si desarrollarlo. El laboratorio tiene que ver con esos dos contenidos, la del lunes y la del martes. Muchas gracias, Miriam. No sé si hay alguien más, alguna duda o consultas. Si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Dudas o consultas? Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, teníamos... Les decía, antes de pasar a la definición de nombres de celdas o rangos, vamos a trabajar en el ejercicio de formato condicional en algunos que estábamos viendo en la clase pasada. Solo voy a hacer una retroalimentación breve, porque de aquí en adelante estos contenidos necesitamos estarlos practicando o estarlos estudiando constantemente para que no se nos vayan a olvidar. Solo permítame, voy a cambiar aquí de esta manera para que volvamos a reiniciar, porque hice unos cambios en la otra clase. Muy bien, teníamos entonces formato condicional. Resumen. Para poder generar un formato condicional en un cierto rango, yo voy aquí, por ejemplo, a seleccionar esta área que tenemos aquí en pantalla y me voy a ir a la ruta de inicio, grupo de trabajo estilo, formatos condicionales, que es este que está aquí. Aquí, bueno, si ustedes observan, no hay ninguna, ningún rango, perdón, ningún formato ya establecido, ninguna regla. Y habíamos estado trabajando reglas para resaltar celdas de valores mayores, de valores menores, entre los que teníamos aquí abajo, también decíamos que eran, bueno, este no lo habíamos mencionado, lo voy a mencionar ahora, valores duplicados, por ejemplo, texto que contiene y fechas. Habría, habría que hacer pruebas para que ustedes vean el comportamiento de cada una de estas herramientas. En el valor igual, si yo me meto a igual, yo puedo utilizar dos. Es igual a o es diferente de. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo le pongo aquí? Es igual a 3251. 3251. Observe cómo aquí se pone en color rojo. El valor que es, que tiene, bueno, es el mismo valor 3251. Lo voy a dar a aceptar. Observe, porque estoy tratando de encontrar con un formato condicional, un valor específico. No necesariamente el contexto, el ejemplo, pega al contexto que tenemos. Esto solamente es efectos de ejemplo. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes quisieran colocarle un formato condicional diferente? Vamos a irnos a administrador de regla. Nos vamos a meter al valor de celda. Aquí doble clic. Y observe lo que podemos hacer. Mire, aquí podemos cambiarle valores. Que sea igual a. Pasarlo a que no es igual a. En todo caso, que sea diferente de. Si tenemos, no es igual a 3251. Y le damos a aceptar. Contrario a rellenar la celda del vendedor 5. El total del vendedor 5. Lo vamos a dejar de tener en la selección. Y vamos a tener los otros valores. ¿Por qué? Porque estamos buscando valores que no sean 3251. En todo caso. Eso también es importante que usted lo conozca. Porque en valores de celdas. Ustedes pueden hacer uso de estos valores de comparación. Estos símbolos de comparación. Valor entre. Sí, el valor entre. Recuerden que es para rangos. Aquí le puedo poner entre un rango y otro. Entre un número y otro. No está entre. Es decir, lo contrario. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí que el valor que esté entre los 3000. Y los 5000. Quiere decir que voy a dejar fuera lo que estén arriba de 5000. Sí. Ahí está. Mire, hemos dejado afuera estos. Ahora, observe usted lo siguiente. Vea cuáles son. Del vendedor 7 al vendedor 11 y el vendedor 13. Si yo le cambio. Y le dejo. No está entre. Entonces me va a cambiar. A los que teníamos. Sin selección. En el caso. Anterior. No que es. Del vendedor 7 al 11 y el vendedor 13. Que son aquellos que no están dentro del rango. Del rango seleccionado. Entonces ustedes pueden trabajar. De esta manera. Y también pueden ir a modificarlos. Si no es necesario que ustedes los vayan metiendo todos ahí. Para que se les vayan acumulando. Recuerden que también tienen que. Buscar alguna. Un tipo de compatibilidad. En cuanto a la. A las. Formatos condicionales que ustedes tengan. Porque imagínense esto. Le voy a. Le voy a. A hacer el ejemplo. Qué pasa si yo en una nueva regla. Le pongo valores que tengan. Formato únicamente a las celdas que contengan algo. Y yo le pongo. Que sea mayor que. Que 5000. Y a este le voy a agregar un formato. Le voy a. Rellenar de color verde. Bueno color este verde mejor. Y en la fuente le voy a poner. Color verde oscuro. Hay que tener mucho cuidado. Porque si usted puede. O logra observar. Aquí no es compatible. Una regla con otra. Entonces tiene que tener cuidado. A la hora de estar metiendo las reglas. Y observar. Si es compatible o no. Una con la otra. Aquí. Hay un choque. Entre la. Regla. Que yo metí. Hace un momento. Versus esta otra. Ahora. ¿Cuál de estas tiene la prioridad? La que está arriba. Si yo por ejemplo a esta. Yo le doy clic aquí en esta flecha. Y la subo. La pongo en la primera posición. Y le doy a aceptar. Es el. La prioridad. Para poder verse reflejado. En la hoja de cálculo. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Si va a utilizar. Una regla u otra. Y si esa regla que usted está utilizando. Es incompatible. O de forma total. O de forma parcial. Porque aquí yo puedo ponerle. Por ejemplo. Que esta. Digamos. Me le cambie el formato. A valores arriba de los. De los seis mil. Si yo subo. Por ejemplo aquí. Y lo dejo con prioridad. Y le voy a aceptar. No todo se va a marcar en verde. Hay algunas que van a quedar en rojo. Que son estas. Entonces. Aquí estamos viendo. En pantalla. Que hay un formato condicional. Que es. Que no es compatible. Pero no en su totalidad. Sino que es parcialmente incompatible. Porque hay algunas. Celdas. Que al final. Se están. Rellenando con color verde. Y otras con color rojo. Porque hay un choque. Entre una regla y la otra. Así que tiene que tener. Mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado con esto. Porque puede llegar. Para tornarse confuso. Eso en cuanto a. Por ejemplo. Este que es igual. O que no es igual. Que está entre. Porque ya vimos el que está entre. Y también. Les quería hacer mención. De la compatibilidad. En cuanto a las. A la regla. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Voy a borrar estas. Estas todas. Ahí está. La voy a borrar nuevamente. Hoy voy a volver. Voy a seleccionar. A seleccionar. Y les voy a mostrar. Por aquí. Otro formato condicional. Veamos. En el formato condicional. Ya habíamos visto. Estas. Bueno. Los valores duplicados. En algún momento. Yo tengo valores duplicados. O repetidos. Se van a. Se van a. A rellenar. En los valores. Superiores e inferiores. Veíamos. Diez superiores. Diez inferiores. Supongamos. Que yo voy a hacer. Como a efecto de resumen. ¿Cuáles son los cinco. ¿Qué? Superiores. Ahí lo tenemos. O los cinco inferiores. Este. Usted. Observa. Mire. Aquí. No es. Incompatible. Es más. Son complementarios. Porque uno le pone. Cinco mayores. Y en el otro. Cinco menores. Por eso lo estoy volviendo. A. A mencionar. Que las reglas que tenemos. Son compatibles. Unas con las otras. No hay un cruce. O no hay un choque. De formatos. A la hora de ponerlo. Incluso si yo subo. La prioridad. Del verde superior. O cinco superiores. En verde. Versus el cinco inferior. En rojo. No va a haber ningún cambio. No hay nada. Que sea incompatible. Muy bien. Nuevamente. Voy a borrar. Ahí está. Borramos la selección. Y ahora voy a mostrarles. Por ejemplo. El de barra de datos. Aquí está. Barra de datos. Podemos hacerlo de esta manera. Esto. Esto. Que tenemos en pantalla. Es. Más o menos. Una gráfica. Que le da. Y que trabaja. Con base. A resultados. Máximos. Y mínimos. Por ejemplo. Este que tenemos aquí. 6706. Es el valor máximo. De toda la tabla. Si yo. Por ejemplo. Le pongo a este valor. 10.000. El valor máximo. Va a ser este ahora. Y proporcionalmente. A este. Es decir. Si yo nombro 10.000. O el mayor. O el. El dato mayor. Es el 100%. Entonces. Con base. A ese 100%. Yo voy a ir haciendo. Proporcional. El gráfico. Si Excel lo hace. Automáticamente. Proporcional. Al valor superior. Si yo. Por ejemplo. A este. Le pongo. 5.000. Lógicamente. Va a estar a la mitad. Porque es la mitad. De 10.000. Así que eso. También lo podemos trabajar. Vamos nuevamente. A borrar por aquí. Y voy a mostrarles. Bueno. En la escala. En la escala. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Aquí. Usted puede observar. Un gran desorden. No hay colores. Esto se logra ver. Significativamente. O visualmente atractivo. Si usted. Por ejemplo. Ordena los datos. Voy a seleccionarlos. Y me voy a ir aquí. Donde dice. Ordenar y filtrar. De mayor a menor. Ampliar selección. Ahí lo tenemos. Ya lo hemos realizado. Si. Esto también lo pueden. Efectuar. Con el formato condicional. Muy bien. Aquí también. Tiene que tener cuidado. Si va a meter otro. Y como está tocando. Todos los datos. Tenga cuidado. Si le pone valores superiores. Valores inferiores. O el top. ¿No? Que mencionábamos. Es muy complejo. Porque puede que no tengan compatibilidad. Y el de conjunto de datos. Que son estos iconos. Que tenemos aquí en pantalla. Este por ejemplo. Estas flechas. Que me representan. Un valor superior en el verde. Un valor neutro en el amarillo. Y un valor. Bajo en el rojo. Usted me dirá. Mire. Pero ahí solo hay tres verdes. ¿Por qué? Bueno. Hay más rojos que verdes. Son cinco versus tres. Pero es por los rangos que le tengo yo en programados. Los que vienen de manera predeterminada. ¿Lo puede cambiar? Claro que los puede cambiar. Solo se va al administrador de la regla. Le da doble clic al conjunto de iconos. Y aquí pone usted lo que necesita. En este caso. Yo le voy a poner número. Número. Y le voy a poner. A ver. El valor rojo que vaya desde cero hasta. Hasta cuatro mil. Bueno. Pongámosle cuatro mil doscientos. Cuatro mil. Cuatro mil cien. Pongámosle. Ahora. El valor amarillo que va. Desde. Cuatro mil cien. Hasta. Cinco mil. Y el valor verde que va a ir. De cinco mil en adelante. Veamos. Ahí ustedes pueden observar. Que hemos trabajado. Más íconos verdes. Que amarillos. Y rojos. Porque estoy clasificando. Un poco más allá. Bueno. Que. Tenemos la misma cantidad. De neutros. Versus. El. El. Creciente. Pero. Al menos el rojo. Se hizo una reducción. A tres. Porque lo que yo. En. He querido. Es. Ver. Una representación. Arriba. O ver representado. Un ícono. Neutro. Neutro. Superior. Si el dato. Es. Superior. A los. Cuatro mil. Cien. Les decía. Se salvó. Por. Un poco. Este. No. Ahora. Veamos. Lo siguiente. Miren. Veamos. Los límites. Le voy a poner. Cuatro mil. Cien. Ahí siempre va a permanecer. En amarillo. Usted me va a preguntar. Por qué. Por qué. Si. Ese límite. Por qué. No se dejó. De. Por qué. No. El. El. Icono. No se eliminó. Por ejemplo. Veamos. Porque. Cuatro mil. Cien. Se considera. Ya. Del valor superior. Que es neutro. Si yo le pusiese. Cuatro mil. Nuevecientos. Noventa. Y no. Ah no. Perdón. Cuatro mil. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Aquí si se marca. En rojo. Pero solo faltaría. Un centavo. Para que llegara neutro. Pongámoselo aquí. Dos mil. Puntos cero uno. Ah bueno. Pero es que aquí. Ya lo habíamos. Alteramos esto. Porque ya le dejamos. Le quitamos la suma. Solamente le dejamos. El valor ya. Como un total. Pero bien. Si yo le pongo. Cuatro mil. Cien. O si yo a este valor. Le sumo. Mira. Lo puedo hacer. Igual. Más cero punto uno. Sí. Aquí. Ah pero aquí le puse diez. Aquí. Automáticamente. Se pasa un amarillo. A esto no le hagan caso. Por el momento. Porque. Para efectos de ejemplo. Lo que yo estoy haciendo. Es que estoy alterando. Casi que todos los totales. Para que usted vea. La forma. De representar. Formato condicional. Con íconos. Y bueno. Si usted desea. También. Por ejemplo. Voy a. Bueno. Voy a borrar esto. Ahí está. Formato condicional. Administrador de regla. Usted puede generar nueva regla. Si no lo quiere hacer desde aquí. Mire. Formato condicional. Nueva regla. Y aquí usted puede leer las categorías. Esta última. Es para que usted ingrese fórmulas. Puede ser comparaciones. Por ejemplo. Si el valor del total. Bueno. En meses. Por ejemplo. Veamos. O si usted le quiere poner una restricción. Vamos a hacer eso aquí. Reglas. Perdón. Nueva regla. Vamos a poner este. Y la vamos a poner acá. Igual. Que el valor. Que este valor sea. Mayor que este otro valor. Por ejemplo. Solo que aquí. Hay que tener mucho cuidado. Porque aquí hay valores absolutos. Quiere decir. Que es probable. Que no funcione en todo. Porque. No se va a desplazar. Si yo le doy a aceptar. Lo que va a pasar. Es que todo me lo va a marcar. De un color o de otro. Entonces. Tiene que tener cuidado. Cuando usted hace esto. Porque. Es muy probable. Que no le vaya a funcionar. Por el hecho de los bloqueos. Que tienen. De las referencias. Hay que tener cuidado con eso. Intentemos hacerlo de esta manera. Si no. Después lo podemos ir probando. Bueno. Aquí. Veamos. Bueno. Aquí lo que estoy haciendo es. Y. Permítanme. Quiero ver. En esta parte. Estoy comparando. Los valores. Que se aplican. O que se apliquen. En F. De F3 a F17. Si los valores. Tienen. Ah no. Perdón. No lo hice bien. Es. No es en C. Ni en D. Es en. En 3. Permítanme. Un momento. Por favor. Hoy sí. Ahí está. Perdón. No lo había hecho bien. Disculpen. El bloqueo. Lo había puesto mal. Les explico entonces. ¿Por qué me salió mal antes? Bueno. Porque. El bloqueo. Se lo puse a la. A la fila. Y bueno. Si yo quiero. Que. Cada una de las filas. Cada una de las filas. Se vea. Afectada. Como acuérdese. En el rango total. Que tenemos aquí en pantalla. Lo que está haciendo Excel es. Que está haciendo una comparación. Entre. C y D. Se va a ver afectado. Si se cumple la condición. De la fórmula. En este caso esto. Entonces vea. Por ejemplo. Mire. Como yo el bloqueo. Se lo había dejado al 3. Y el 3. Representa la fila. Solamente. Había estado comparando. Si 2. Mil. 956. Es. Mayor. Que. 1892. Entonces. Se coloque verde. Todo. Por eso es que me parecía todo. Pero porque yo no le había quitado el bloqueo al 3. Al 3. Es donde yo le debí quitar el bloqueo. Para que cuando Excel. Fuera evaluando. Por ejemplo. Aquí lo había hecho. En el siguiente. Iba a evaluar. Que este y este. Fuese este mayor que este. Y lo iba a dejar. Aquí ya sea en blanco. O en verde. Pero observe. Como es. Este. 1.811. Es menor que 2.466. Este no se va a marcar en verde. Porque no cumple la característica. Y recuerden. El anclaje o bloqueo. Que yo le quité. A la hora de generar. Ese formato condicional. Es importante. Porque Excel va bajando. Por ejemplo. De aquí bajo para acá. Luego baja para acá. Luego para acá. Al llegar aquí. Por ejemplo. Cuando ya bajó. El estudio. Del. De la condición. Para poder aplicar. Una acción. En el. En este caso. El relleno. Y el color del texto. Ya bajó. También su referencia. Si hubiese dejado el bloqueo. Aquí hubiese permanecido. Ahora veamos lo siguiente. Que pasa. Por ejemplo. Si yo al administrador de reglas. Le pongo. Que el. Que se aplique. Ah. Permítame. Vamos a hacer una prueba. No. Sería. Este era 3. Vamos a ver. Dólar. C. 3. Bueno. Dólar 3. Acepta. Observe. Qué interesante es esto. Qué pasa. Por ejemplo. Si usted quiere cumplir. Con un. Una condición. Pero que. Lo que usted desee. Que aparezca. Como formato. Al cumplir la condición. No sea específicamente. Una celda. Sino. Un conjunto de celdas. Lo puede hacer. Lo voy a repetir. Para que. Los que no lo. Por si no me di a entender. Porque lo hice muy rápido. Observe esto. Qué interesante. Lo que estoy tratando. De. Hacer es. Que si el vendedor. X. O el vendedor. El que usted desee. Ha logrado ventas. En el mes 1. Y en el mes 2. Si las ventas. Del mes 1. Son mayores. A las ventas. Del mes 2. Entonces. Voy a marcar. Con color. Si las ventas. Del mes 1. Son menores. A las del mes 2. No voy a marcar. Con color. Pero el color. Lo estoy marcando. Solamente a las celdas. Que están en la columna F. Pues yo en este caso. Lo que voy a hacer es. Que le voy a cambiar. Para que me vaya a asombrar. Toda la. La fila. Bueno es más. Yo lo asombré. Desde aquí. Desde mes. Yo lo podría haber hecho. Desde aquí. O toda completamente. Y lo podemos hacer. Mire voy a seleccionar. Me voy aquí. Administrar regla. Y aquí es donde yo lo voy a hacer. Porque aquí aplica. Si. Que quiere decir esto. Si cumple con la fórmula. Esta que tengo acá. Entonces. Voy a utilizar. Este formato. Para aplicarlo. En este. Conjunto. De rango de celdas. O en el. O de celdas. Antes me gustaría. Cambiarle el color. A ese verde. Porque casi no se ve. Voy a poner. No. Quizás. Así creo que se va a ver mejor. Si. Así se ve mejor. Muy bien. Entonces. Veamos. Aquí. Observe usted. A dónde voy a estar aplicando. El formato. Si cumple la condición. Es aquí. Mire. En F3. A F17. Pero lo que yo quiero. Es también. Que salga. Afectados. Toda la fila. O. Bueno. Si. Toda la fila. Desde C. Incluso desde B. Lo puedo hacer. Yo puedo quitarle F. Y ponerle B. Para que se vea afectado. Si cumple la condición. Que el formato. Se deposite. En esta dirección. O en esta ubicación. Le doy a aceptar. Y. Ah. Permítame. Aquí. Lo hice mal. Un momento. No lo guardé. No lo apliqué. Ve. Ahí está. Aplicar. Ahí lo tenemos. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Entonces. Si este. Es mayor que este. Entonces. Que aplique el formato condicional. A toda esta fila. No solamente a la columna. A la última. Eso es bastante interesante. Que usted aprenda a hacerlo. Porque puede ser. Que no necesite. Solamente en el total. Ahora veamos. Que pasa. Si yo le pongo. En vez de. De tres. Pongámosle A. O solo tres. Tres. A diecisiete. Observe. Lo que estoy haciendo yo es. Que estoy pidiéndole a Excel. Que me rellene. Con ese formato. Toda la fila. Hasta terminar la hoja de cálculo. Pero eso dependerá. De lo que usted necesite. De acuerdo. A ver. Me gustaría saber. Si hay dudas o consultas. Con respecto a lo que estamos viendo. En este momento. Dudas o consultas. Todo bien. Muy bien. Excelente. Entonces quedamos claros. Que usted puede aplicar. La fórmula que desee. Imagínese. Yo le apliqué. Para mes uno. Y mes dos. Si. Que pasa. Por ejemplo. Si yo le digo. Que el mes tres. Cumpla con algo. Hagámoslo. Lo voy a eliminar esto. Nuevamente. Sombreo esto. Formato condicional. Administrador de reglas. Ahora. Solamente le voy a hacer una aclaración. Cuando usted ya sea hábil. En utilizar el formato condicional. Váyase directamente. A la herramienta administrador. Luego nuevo. Y aquí usted puede irse. A utilizar fórmula. E inventar su propio. Su propia restricción. ¿Por qué? Porque Excel tiene. Predeterminadas. Las restricciones. Que tiene aquí en pantalla. Para resaltar. Para reglas. Para resaltar celdas. Para. O para. Valores mayores. Menores. Etcétera. O para. Valores superiores. Valores inferiores. Que son los únicos. Que me aparecen. Ahora. Ya si usted le quiere meter. O quiere utilizar. Algo completamente diferente. Pues lo puede hacer. Aquí donde dice. Utilizar. Una fórmula. Para determinar las celdas. Para aplicarle el formato. De acuerdo. Y aquí usted la puede inventar. Imagínese que usted diga. A ver. Si el mes. Uno. Y el mes dos. Suman. El. ¿Qué? Tres mil dólares. Por ejemplo. Igual. Pongámosle acá. Sí. O podemos poner. Por ejemplo. Este. Que está aquí. Si este valor. Más este otro valor. Es igual a. Pongámosle. Quiero ver. A cuatro mil. Cuatro mil. Entonces. Hacer un cambio. De formato. Hoy le voy a poner. Celeste. Con. Fuente. Morada. Ahí está. Solo que acuérdese de algo. Si el valor. Este más este. Igual a cuatro mil. Entonces se va a colorear. De. Esta manera. Pero recuerde. Algo. Mire. Observe. Tenemos un bloqueo. Y un uso de referencias. Dentro de celdas. Porque se lo menciono. Porque acuérdese. Que usted está estudiando. Cada una de las filas. Es decir. C tres. C cuatro. Versus. D cuatro. C cinco. Versus. D cinco. Y así sucesivamente. Por lo tanto. Por eso es que yo le borro. El símbolo de dólar. Que está anteponiendo. Al número tres. Porque. Voy a someter a prueba. Esta prueba. La voy a someter. A todas las. Celdas. Desde. C tres. Hasta. C diecisiete. De acuerdo. Entonces aquí. Yo le voy a dar a aceptar. Luego aceptar. Y. Vamos a ver. Permítame. Creo que aquí. Hice algo. No. Hice algo. Que no. Veamos. C tres. A de tres. Igual a cuatro mil. Veamos. Si hay alguna sumatoria. De cuatro mil. Esta sí es de cuatro mil. Veamos. Analicemos. La sumatoria de estos valores. Igual a cuatro mil. Algo salió mal. Aquí con esta. Permítame. Es probable que porque la fórmula que yo estoy utilizando no concuerde. ¿Verdad? Con. Con lo que estoy tratando de realizar. Podemos utilizar otra. Por ejemplo. Pero. Aquí sí me gustaría detenerme un poco. Porque aquí ya me estoy. Yendo un poco más allá. De. De algunas fórmulas básicas. Por ejemplo. Aquí yo podría utilizar una función. Sí. Por ejemplo. Una función condicional. No un formato condicional. Sino que una función condicional. Por lo tanto. Quizás aquí lo vamos a detener esto. Pero haga pruebas. ¿Verdad? Aquí. Mire. Usted puede equivocarse. Las veces que sea. Y hacer pruebas. Si gustan. Yo les voy a hacer pruebas. Con. Con esta pequeña fórmula. Que nos hemos estado ingeniando por acá. Y yo se las hago saber. Más adelante. Para que podamos. Ver afectada la celda. Y podamos utilizarla. ¿No? En todo caso. Y. Ah. Ah. No. 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 Ya sé por qué es. Mire. Porque le puse igual. Pues yo le pongo mayor. Veamos. No. Tampoco me va a funcionar. Ah. No. Perdón. Estas de aquí son mayores. Bueno. Vamos. Lo voy a pausar acá. Al menos esta parte del ejemplo. Y luego se los estaría compartiendo. Para que ustedes lo puedan. Lo puedan analizar. Aquí hay mucho. 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Hacer pruebas. ¿No? En todo caso. Para que nos funcione. Para que nos funcione. Pero igual. Repito. Lo voy a mencionar más adelante. Para que ustedes puedan. Trabajar. Este tipo de. De opción. Utilizar fórmulas. Que determinen las celdas. Para aplicar formatos. Para que ustedes lo puedan ir analizando. Muy bien. Vamos entonces ahora. Hoy sí. Si no hay dudas. Con respecto a lo que estoy trabajando. Al menos. Con lo que nos funcionaba. ¿No? Con. Con el. Con este. Que es el último. Que había. Tenido. Que les había mostrado. Si lo habíamos logrado trabajar. Si hay dudas hasta aquí. Por favor me lo dicen. A partir de aquí en adelante. Lo que yo les quería dar a. A conocer era. Que ustedes pueden utilizar. Cualquier tipo de fórmula. Para hacer alguna comparación. Y poder. Trabajar formatos condicionales. ¿Dudas hasta acá? Por el momento. ¿Dudas o consultas? Creo que no. Si no. Pues ahí vamos a seguir practicando. Luis. Si tenemos dudas. Pues le consultamos. Ahí solamente. Que vayamos haciendo pruebas. ¿Verdad? Prueba y error. Prueba y error. Para que. Veamos. Que nos. Que nos aparece por ahí. ¿No? Muy bien. Vamos entonces a pasar ahora. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Sobre la definición de nombres de celdas. Y rangos de celdas. Se los voy a mostrar. A ver. En Excel. Nosotros trabajamos. Operaciones matemáticas. Utilizando referencias. Como lo habíamos estado viendo anteriormente. Pero vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Antes que nada. Voy a borrar los formatos condicionales que tenemos aquí en la hoja. Veamos. Cuando usted trabaja en Excel. Voy a hacer el ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo tengo una cierta cantidad de elementos. En un grupo A. Lo voy a hacer de manera aleatoria. Aquí tengo un par de números. Y aquí tengo otros. De manera aleatoria. Como les decía. Supongamos. Que aquí. Yo estoy. O tengo. Un producto A. O un producto B. O. Son dos productos. Que tienen. Que tienen que ver con. Por ejemplo. Diferente fecha de vencimiento. Etcétera. Y usted quiere hacer un cruce. Hacer una sumatoria. De estos números. Pueden ser cantidades. Por ejemplo. Imagínese que usted tenga producto A. Esta cantidad de. En una bodega. Este en otro. Y este en otro. Y usted quiere. Hacer una sumatoria de esto. Solo voy a poner como ejemplo. Para ir. Dándoles como una breve introducción. En Excel. Usted utiliza referencias. Por ejemplo. Yo puedo hacer una suma. Esta la venimos viendo desde hace un momento. Y sumo todo esto. C3 hace 5. ¿Cómo hago para sumar esto también? Yo puedo hacer esto. Sumarlo todo. Si hay más datos en D. Ahí sí se va a ver afectado. Porque no los necesito. O también. Puedo. Presionar la tecla control. Y hacer la sumatoria de esta manera. Solo que aquí es un poco más complejo. Porque la fórmula se escribe de esta manera. Entonces. Vea. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quiero hacer. Una sumatoria. De los grupos. Que tengo aquí en pantalla. Y quiero. Que. De manera inmediata. Me aparezca. Algo que represente. A un grupo. O a otro. Para eso vamos a utilizar los rangos. Observe. Para poder hacer los rangos. Y nombrar. Ese tipo de datos. Que tenemos aquí en pantalla. Voy a seleccionar. Esta parte. Me voy a ir aquí. Donde. Está este C3. Que tenemos en pantalla. Lo voy a borrar. Porque. A este cuadrito. Yo le voy a llamar. Cuadro de nombres. A este le voy a poner. A. Lo voy a hacer con la mayúscula. Y le voy a dar enter. Enter. Vea como automáticamente. Hizo algo así. Como una intermitencia. Cuando yo hice. De colocarle el nombre A. Ahora lo voy a hacer con B. Selecciono. Borro el contenido. Y le voy a poner. B. Enter. Enter. Da una intermitencia. Observe. Este dato. Es C3. ¿Sí? ¿Por qué C3? Su ubicación. C3. Este otro es C4. Si yo selecciono. Todo el área. Hoy se va a llamar el área. A. Nada más. Y esta de la misma manera. B. Y nada más. Pues ya hicimos acá. El ejercicio de nombrar. Un. Rango. Que es el de A y B. Ahora lo vamos a operar. Para que lo vea. Antes de eso. Nos vamos a ir a la pestaña. Fórmulas. Administrador de nombres. Y ahí tenemos ya. Observe. Yo ya nombré. A y B. ¿Para qué? Para poder hacer operaciones matemáticas. Posteriormente. Ya tenemos la sumatoria aquí. Porque yo lo hice antes. Pero hoy lo voy a hacer. Utilizando. Utilizando el nombre de rangos. Mire. Voy a escribir la palabra suma. Y le voy a sumar. A. En este caso. A mayúscula. Ahí está. Punto y coma. B. Y aquí. Ya puedo yo. Darle enter. Y automáticamente. Vamos a tener la sumatoria. Del rango A. Y del rango B. De esta manera. A ver. Veamos el ejemplo. Lo que tenemos en plataforma. Aquí están las operaciones. Con los rangos. Miren. Por ejemplo. En esta que tenemos aquí. En pantalla. Yo he tomado. Que los meses. Tengan su nombre. En el caso de las ventas. Que realizaron. Los vendedores. Carlos. Esteban. Ana. Omar y Julia. Cuáles son. Los que corresponden. Los que corresponden. En su totalidad. Al mes de enero. Para eso. Yo hice. Este. Este rango. Que se llama enero. Seleccioné. Me lo llevé al cuadro de nombres. Le puse enero. Le di enter. Y automáticamente. Observe. Ya puedo hacer una sumatoria. De. Un mes. Y luego puedo hacer la sumatoria de todo. De un mes. O de otro mes. Eso lo puedas. Lo puede usted observar. Me voy a ir aquí. Donde hice formato condicional. Le voy a nombrar. Por ejemplo. Todo el mes. Mire. Voy a seleccionar aquí. Me voy a ir a cuadro de nombres. Le voy a poner. Mes. Espacio 1. Ahora. Ojo con esto. Si usted le mete un espacio. Al cuadro de nombres. Es. 100% seguro. Que. Vaya a fracasar. El intento de meter ese nombre. Mes. Porque cuando yo le dé enter. Me va a dar un error. Porque. Para Excel. Es incorrecto. Que usted escriba. Un rango. Con espacios. Por lo tanto. Para simular el espacio. Tenemos que presionar. Tenemos que meter. Un guión bajo. Por ejemplo. Así como lo tenemos aquí. Ahora le vamos a poner. Mes 1. Enter. ¿Por qué enter? Para que nos graben. Los valores que tenemos. En el rango. Aquí en el cuadro de nombres. Perdón. En el administrador de nombres. Aparece. Mire. Mes 1. Vamos a hacer el otro. Sombreamos. Le voy a dar el nombre de rango. Mes. Y un bajo 2. Enter. Que no se le olvide el enter. Si se le olvide el enter. No le va a funcionar. Mire. Mes. Y un bajo 3. Enter. Y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Entonces. Si yo le digo. Yo quisiera. Sumar el mes 1. Con el mes 3. Igual suma. Mes 1. Punto y coma. Mes 3. En su totalidad. En su totalidad. Ahí lo tenemos. Comparemos si eso es correcto. Vamos a meterle un autosuma aquí. Voy a sumar estos datos. Y aquí se lo voy a marcar. Aquí está ya el valor. Que yo esperaba. 5.359. Bueno. Dólares. Se podría decir. Sí. Porque la tabla está. En esa divisa. Ahí lo tenemos entonces. Mire. 5.359. Que es el valor sumado. Para que usted logre comprobar. Que lo que estamos haciendo aquí. Es lo mismo. Que lo que está haciendo aquí. Bueno. Ya se lo voy a poner. Esta sumatoria. Estas dos sumatorias. Bueno. Aquí en este caso. Bueno. Si gustan. Para poder dejarlo. De manera concreta. Así sería. ¿No? En todo caso. Sumando los valores. O los totales. De mes 1. Versus mes 2. Muy bien. Con respecto al nombre. De los rangos. Me gustaría saber. Si hay alguna duda. O consultas. De momento. Todo bien. Muy bien. Ahora. ¿Puedo solamente. Con los meses? No. Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo. Nombro. Mire. Vendedor 8. Vendedor. Guión bajo 8. Entre. Vamos a ver el vendedor 10. Ahí está. Vendedor 10. Si yo hago esto. Sí. Sí. Manuela. La clase siempre está siendo grabada. Recuerden todos. Que cuando tengan algún problema. O algún. Tipo de inconveniente. Con. La conexión. Pueden escribir. Al. Whatsapp. Del grupo. Que tenemos. Entre ustedes y yo. Porque ahí. En ese grupo. Hay personal de soporte técnico. Que está pendiente. De lo que ustedes pongan. Para poder ayudarles. A resolver. Por favor. En el caso. Suyo. Manuela. No se preocupe. La clase está siendo grabada. Y más adelante. Yo la voy a publicar. Sin ningún problema. Muy bien. Entonces veamos. Vea la cantidad de rangos. Que ya nombré. Vendedor 8. Y vendedor 10. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo le digo. A ver. Yo quiero hacer un equipo. Entre los vendedores. El vendedor 8. Se va con el vendedor 10. Pero los quiero sumar. Mire. Vendedor. Vea cómo lo puedo hacer también. Vendedor 8. Más. Vendedor 10. Le damos enter. 4,767. No. No me lo está sumando. De forma correcta. Notamos la palabra suma. Hoy sí. 13,229. 13,229. Ahí lo tenemos. Estamos sumando entonces. Las ventas que se hicieron. Entre el vendedor 8. Y el vendedor 10. ¿Con qué objetivo lo hago? Es muy probable. Por ejemplo. Que me toque a mí. Hacer grupos de trabajo. Por ejemplo. Por rutas. Y que el vendedor 8. Y el 10. Tengan que ver con una cierta meta. O si no es una ruta. Puede ser un supervisor. Por ejemplo. Imagínense que yo le digo. A ver. Supervisor. Número 1. Se va a hacer cargo del vendedor. 9. Al vendedor 11. Son todos estos. Después. ¿Cómo puedo hacer para poder agruparlos? Si ya tengo nombre de rangos. Lo puedo sumar. A efectos de ejemplo. Es bastante interesante. Esta parte de la sumatoria. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que acabamos de trabajar. Al menos el de nombre de rangos. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas. Vamos a continuar. Ahora les voy a enseñar. A trabajar el uso de las constantes. Ya aprendimos a nombrar rangos. Aunque usted vea. Este tipo de ejercicio. De nombrar rangos. Un poco. Que no se vea tan interesante. No crea. Más adelante lo vamos a utilizar. ¿Verdad? Así que tiene que ponerle bastante atención. Para aprenderlo de la misma manera. A ver. Veamos. Constantes. ¿Qué es una constante? Constante es un valor que no cambia. Bueno. Su palabra lo dice. Constante. Por ejemplo. ¿Qué valor constante conoce usted? ¿Alguien me puede decir? Un valor constante. Un valor que nunca cambia. Algo de la vida cotidiana. ¿Alguno de ustedes me puede decir un valor constante? Le voy a poner el primer ejemplo. Para que tome una pista. Por ejemplo. Un valor constante es. Que el mes de diciembre termine en 31. 31 días del mes de diciembre. Eso es un valor constante. Que jamás va a cambiar. Ahora si yo les digo a ustedes. En el calendario. Un valor variable. Usted me va a decir. Febrero. Excelente. Porque febrero puede tener 29 o 28. Depende del año. Si es decir esto o no. Otro valor constante. Que el mes de julio y el mes de agosto terminen en 31. O que el mes de febrero no termine en 31. Es un valor constante. Que no termine. Depende de lo que usted mencione. Depende del contexto. A ver. Dejemos el calendario. Un valor constante. Por ejemplo. Zuleyma. Dígame. Las 24 horas del día. Excelente. Ese es un valor constante. Nunca va a cambiar. Que el día no va a tener más o menos 24 horas. Por ahí he escuchado yo las noticias. Que hay días más largos que otros. Puede ser. Pero a ciencia cierta. 24 horas. Excelente. Otro valor constante. Matemáticamente hablando. El número de pi. Pi. Equivale a 3.14. 15. 16. Depende de cómo nos hayan enseñado. ¿Por qué se los menciono? Bueno. Porque Excel puede también. Programar valores constantes. Hay algunos. Pero. Ustedes los pueden programar también. Por ejemplo. Mire. Vayámonos al ejercicio anterior. Este sería. Permítame. Ah no. Este de acá. Aquí podemos llamar. Tres valores constantes. El primero. El seguro social. La renta y el AFP. A no ser que más adelante. En la ley. Cambien. ¿Verdad? Los porcentajes. Pero esto es muy poco probable. Que sea un cambio. Por el momento es constante. Mientras no haya una reforma de ley. Es constante. Así que. Veamos. Observen lo interesante. De. De. De saber utilizarlo. La constante de enlace. Nos vamos. A administrador de nombres. Nuevo. En este cuadro de diálogo. Que nos aparece. En este nombre. En este. Eh. En esta ventana de diálogo. Podemos poner por ejemplo. Is. Y aquí abajo. Se refiere a qué. A 3.25%. Aceptar. Ya lo tenemos. Como valor constante. No va a variar. A y B. Pueden variar. Mes 1 y mes 2. Pueden variar. ¿Por qué? Si yo le borro los elementos. A por ejemplo. Al mes 1. Si yo los cambio. Va a cambiar. Entonces es un valor constante. Eh. Perdón. Variable. Valor constante. Es aquel que tiene su. Valor fijo. Y que no se va a mover para nada. Vamos a ver. Renta. Renta. 10%. O 0.1. Y finalmente. AFP. 6.25%. Aceptar. Listo. Cerremos. Ahora veamos lo que podemos hacer aquí. Mire. Igual. Este valor. Multiplicado por el is. Vea cómo puedo nombrarlo. O vea cómo puedo llamarlo a Excel. Igual. Este valor. Por la renta. Esta es otra forma de poder hacer este tipo de cálculos. Igual. Este valor. Por la AFP. Por la AFP. Y ahora. Voy a seleccionarlos. Arrastro. Y listo. Ya tenemos ahí. El uso de una constante. Dentro de Excel. Entonces. Supóngase usted. Que tiene un factor. Por ejemplo. Y bueno. Que usted. Aplique. Un número. Constante. A una fórmula. Lo puede grabar. Lo puede personalizar. Y puede estarlo utilizando. Llamándolo con la palabra. Que le ha. Adjudicado. O el nombre. Que le ha adjudicado. A ese valor. De acuerdo. ¿Alguna duda o consulta. Con respecto a esta parte. De las constantes. Pregunta. Dígame. Cuando. Cuando se hace. Revisiones de planilla. En gran magnitud. ¿Verdad? Eso. Eso. Que usted está diciendo. Facilita. Facilita. La revisión. De la planilla. En tanto. Los cálculos básicos. Bahía. Segura. AFP. Sí. De hecho. Sí facilita. Porque. Imagínese. Que usted. No tenga. Un valor constante. Aquí. Usted está garantizando. Que le va a aplicar. El. Porcentaje. De la deducción. De. Del 6.25%. En todo caso. Antes que nada. Aclararles. Que yo aquí. He tomado. Los. Los porcentajes. De manera aleatoria. Sé que es el 3.25%. Seguro. Sí. El del AFP. Probablemente. Es el 7. Por ahí. Y el de la renta. Varía. Dependiendo de tabla. Pero eso es solamente. Para efectos de ejemplo. Entonces. Si usted ocupa. Constantes. Es. Menos arriesgado. Que utilizar. Números. Directamente. Porque ya. Usted. A la constante. Usted le asigna. El valor. Directamente. Al cuadro de nombres. Si usted. Lo quisiera cambiar. Supongamos. Que vamos a cambiar. El del AFP. Modifiquémoslo. No le pongamos. 6.25%. Pongámosle 7. Le doy a aceptar. Y luego. Cerrar. Y automáticamente. Cuando yo cierro. El administrador de nombres. Todo cambia. Ya. Este va a ser 7%. Esto. Solamente. Este último. Celda. Que estoy modificando. Es solamente. Para. De manera ilustrativa. Y ahí lo tenemos. Bueno. 7%. Sí. Ahí está. 7%. No sé. Si estamos bien. Hasta acá. Contesto a su pregunta. Milker. Gracias. Sí. Muy bien. A sus órdenes. Entonces. Aquí ustedes pueden agregar. Valores constantes. A Excel. Siempre y cuando. Se acerquen aquí a fórmula. Administrador de nombres. Nuevo. Le pongan el nombre a su constante. Y le cambien el valor. Se refiere a. Puede ser un valor numérico. Por ejemplo. Un valor numérico. Fíjense que yo. Por ejemplo. Trabajo en logística. Y trabajo con un factor. Por ejemplo. Yo puedo alojar. Cierta cantidad de cajas. En un camión. De 8 toneladas. Por ejemplo. Para mí. Un valor constante. Es que por camión. Yo tenga. O pueda meter. 432 cajas. En tarimas. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Esa es otra cosa. Entonces. Yo puedo. Por ejemplo. Agregarle. Camión. Por ejemplo. De 8 toneladas. Camión de 8 toneladas. Que sea. Miren. 432. Que es lo que yo le mencionaba. Entonces. Si yo le doy a aceptar. Ya el valor. Ah. Permítame. Creo que por el nombre. Por el nombre. Por el número 8. Pongámosle. Pongámosle 8 toneladas. 8. 8T. Así. Ahí lo tenemos. Ya tengo yo. Un factor constante. Que yo voy a estar dividiendo. Entre 8T. Para poder hacer. Un factor de conversión. Y por ejemplo. Si yo quiero mandar. 20 mil. 30 mil paquetes. Paquetes. Qué cantidad de camiones. Voy a mandar. Yo lo que hago es. Se lo voy a hacer aquí. Aparte. Esto es para que usted vea. Algo cotidiano. Algo que yo hago siempre. Por ejemplo. Yo tengo 20 mil paquetes. Cuántos camiones. Voy a mandar. Voy a dividir. La cantidad de 20 mil. Entre 8T. Ahí está. Y estaría mandando. Un aproximado. De 46 camiones. Para poder enviar. Para que me quepan. 20 mil paquetes. Si. Algo así. Lo pueden ir trabajando. Ustedes. No quiere decir. Solamente. En el seguro social. La FP y renta. Tiene mucho que ver. Con valores fijos. Y permanentes. Que ustedes trabajen. Y de esta manera. Como lo van a poder utilizar. Muy bien. No sé si hay alguna duda. Hasta acá. Alguna consulta. Estamos bien. Por el momento. Sí. Esto último. Sí. Gracias. Muy bien. Excelente. A ver. Ya estamos. A tiempo límite. De la clase. Son las 10 de la noche. Con un minuto. Y para no seguirles desvelando. Porque mañana hay que madrugar. Les voy a pasar la asistencia. Para ir finalizando. ¿Verdad? Por favor. Cuando yo mencione su nombre. Usted me. Dice presente. Por favor. Muy bien. Tenemos a Carla Vanessa Campos. ¿Se encuentra presente? Presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco Escobar. Manuela Martina Pacheco Escobar. Caterin Elizabeth López Piché. Gracias. Gracias Francisco Miguel Santos Martínez. Presente. Irving Enrique Vivas Reyes. Presente. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Juan Alexander Campos Batres. Juan Alexander Campos Batres. José Ernesto Herba Axelaya. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Buenas noches. Presente. Gracias. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Gracias. Mayra Gloribel Moreno Torres. Presente. Gracias. Jonathan Noé Guzmán Campos. Jonathan Noé. Suleyma Roxana Pérez de la Cruz. Gracias Suleyma. Néstor Orlando Abelar Portillo. Presente. Ophilio Antonio López Gómez. Ophilio Antonio López Gómez. Nidia Marisol Martínez Hernández. Presente. Gracias. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Presente. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Presente licenciado. Gracias. Juan Carlos Matamoros Mejía. Presente. Gracias. Muy bien. Hemos entonces llegado al final de la clase de este día. Espero que haya sido de su utilidad. Al igual que las clases anteriores. Recuerde seguir trabajando en la plataforma virtual. Vea los videos. Realice los ejercicios. Investigue un poco más. Más allá de lo que vemos en clase. Le recomiendo también elaborar los laboratorios. Recuerde que no debe estar acumulándolos. Para que ya el día jueves ya los tenga hechos. Recuerde que habían mencionado en la parte administrativa. Que usted tiene que tener los laboratorios. Incluso el de medio curso. Antes de la clase del día de mañana. Así que tenga mucho cuidado con ello. Hágalos por favor. Para que no se atrase. Los invito a que lo hagan. Muy bien. Dejamos entonces la clase hasta acá. Espero que el día de mañana nos podamos ver. Tenga una excelente noche. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias.